Señores, aquí nos quedaremos las horas que sean necesarias para que tú te pongas la mano en el corazón y digas, sí, voy a colaborar. Y vamos ahora con música, para que te enrelades un poco. Mientras sacan la cartera, mientras sacan la cartera, siempre ayuda. Para motivar a toda la gente, joven, ¿quién está hoy, Tania? Aquí está Peewee, señores, que nos ha disfrutado, nos va a poner a gozar y bailar aquí para que usted se dé cuenta que con alegría también se puede donar Peewee. Peewee. T.W., I just want to be yours, girl. Si usted vive entrando en el club, eres tú mi ambición. Oh, girl, I just want to be with you. Tus sentidas saben quién soy yo, el piso con los celos. But baby, you're the one for me, yeah. Just let's meet up, you should be here. Y deja la salinia de el bar, vamos a bailar, yeah. Turn around and be with you, I'm telling you this is true. Let's turn around and fly away. Pero quiero, quiero, oh, 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 oh No wanna be, yo, oh Confía en ti Quiero sentir, sentir, música de ti, de mi Quiero sentir, sentir, música de mi Oh, qué rica estás, quiero que sepas que esta noche es gonna be wild Y si tú quieres salir de aquí, solo dame una señal Girl, I'm gonna make you mine Baby, baby, close your eyes, dame tu mano y follow my lead Confía en mí Yo te digo que entidad, que eres especial, esta noche no la olvidas Y si tú quieres salir de aquí Oh, 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 oh I don't wanna be Oh, 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 oh Quiero sentir, sentir, sentir Tra en mí, sentir Quiero sentir, sentir, sentir Tra en mí, tra en mí ¿Quién te dijo que no soy en ti? De repente te sabe y te hace la tonta Y te saco miedo de miedo a morrarte Ya quiero intentarlo, ya quiero saltarte La quiero vestirte, yo me acabo de odiciarte Y la voy a buscar yo a pasarte Y al mismo tiempo te llevo Pero más seguro que te voy a involucrar Déjame intentarlo, que te voy a involucrar Pero más seguro que te voy a involucrar ¡Suscríbete al canal! ¡Así es! ¡Así es! ¡Todos los hispanos en Estados Unidos queremos sentir por este teléfono contigo y cerca! Tiwi, por favor, las cámaras son tuyas. Bueno, lo más importante es que tenemos que donar, tenemos que levantar ese teléfono. Creo que somos más de un millón de personas latinas aquí en Estados Unidos. Así que si cada persona, si cada latino, perdón. Si cada latino dona solamente un dólar, creo que podemos alcanzar y hasta pasar nuestras metas. Por supuesto que sí. Y también recuerden que sí, sabemos que es Christmas y lo más importante a lo mejor para los niños es un juguete, un regalo. Pero siento que en este momento no es tiempo de comprar regalos, sino de comprar vida. Darle una oportunidad a esos niños que tengan una mejor vida. ¿No ya ganaste? Por supuesto, por supuesto. ¡Ustedes lo ganaron! Por supuesto. Usted tiene que donar ahora, es el momento, coge el teléfono. Hemos estado aquí, unidos países, razas, como se tiene que estar unido en Estados Unidos, en este país de oportunidades. Este país te ha dado un poco, tú dale un poco a tus hermanos de habla hispana y a tus niños, regálales esa vida. Llama ahora, 1-800-298-9999. Bueno, señoras y señores, que estén con buena clase. Muchas gracias. ¡Levanten el teléfono! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo!